¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos con el jilguero El jilguero es el que está atrás mío Por lógica tiene que estar cantando demasiado ahí y se ve que muchas ganas de cantar hoy no tiene Así que bueno, por este es el jilguero El jilguero yo le puse el exterminador El exterminador se llama Este jilguero lo vamos a dedicar Se lo vamos a dedicar a Daniel Pájaros Miguel Dorado, de España, del país España Cristian Lizarraga Damián De Franco Lautaro Frontini Y Toño Bulci A estas personas Tenía algunas notas más, pero bueno, las vamos a dejar para otro video Así que bueno, este es el jilguero que está atrás mío Le puse el exterminador Este está cantando en la mano Lo hago cantar con la jaula en la mano, como hago yo Por lógica tendría que estar cantando mucho atrás mío Pero bueno, no quiere cantar hoy Así que bueno, no importa Pero el jilguero es ese, el que está atrás mío Así que bueno, espero que le guste Y nos vemos Chau 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 . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!